Esta canción va de tu cara, para que todos mis amigos, Sienten miedo en ciudad de noche, cinturones de chile. Cuatro estrellitas, salen de mi dolor, Cuatro estrellitas, salen de mi sufrir. Todo lo que he llorado, por progresar, Todo lo que he sufrido, en la vida. Todo lo que he llorado, por progresar, Todo lo que he sufrido, en la vida. Cuatro estrellitas, jamás olvidaré, Cuatro estrellitas, siempre te recordaré, Cuatro estrellitas, fueron mi esperanza, Mi fe de orgullo, además de mí. Cuatro estrellitas, siempre te recordaré, Cuatro estrellitas, siempre te recordaré, Cuatro estrellitas, salen de mi dolor, 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 Cuando me invitas, mamá solitaré Cuando me invitas, yo siempre recordaré Cuando me invitas, vuelvo en mi esperanza Y todo mi orgullo va a ser mío Me aprecio aquí, como nada Cuando me invitas, vuelvo en mi esperanza